oigan pues me encuentro aquí con carlita que es mi compañera de agrupación traje una fruta de mi pueblo porque las voy a dar de probar a mis compañeros seguramente estoy segura que ellos nunca han visto esta fruta entonces este está rara esta es mi fruta que traje del pueblo y le voy a dar a probar a carlita en mi pueblo se llaman timbiriches ajá y pues se dan en esta temporada y son silvestres no se dan así no puedes ir a cualquiera porque no es ir a un centro comercial a comprar esto es silvestre entonces vamos a ver quiero que carlita lo pruebe a ver con las semillas y todo no las semillas no las semillas las que les voy a decir que le apareció el timbiriches Buenas noches Buenas noches Ay es muy fuerte Fuerte a que? El sabor es fuerte? Ácido ajá ácido como aérea ajá muy ácido muy agro bueno si le pones un poco de sal se compone como el mango verde como el mango verde exactamente como el mango verde si le pones un poco de sal vean así esta la semilla vean si le pones un poco de sal se compone no esta bueno esta raro ajá no es común mmm vean aquí esta nuestra fruta pues pues ya pretendo darles a todos buena fruta de alcance sé que no les va a gustar ay si no es cierto bye te gusto carlita o mas o menos? no si pero no se como comerme bien la mamá eso ya? osea sin la semilla nada me esta punto ya me la estoy comiendo todo mundo jajajaj y sidra ahi esta ahi esta a mi ya 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 ahí esta ahi va esta rico ya esta aprendiendo jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja jajajajaja Gracias.